Hola, mi nombre es Miriam Buder, diseñadora de modal y esta vez voy a hablarles sobre el denim. En otras ocasiones habíamos hablado sobre diferentes piezas de ropa pero esta vez quiero hablarles exactamente de un textil y un textil que me fascina trabajar con él. El denim viene de la Edad Media, hay un pueblito en el sur de Francia que se llamaba Nîmes y en este pueblito se empezó a fabricar esta tela que era un algodón bien grueso que ellos utilizaban para las velas de los barcos o las casetas de campaña. Al ser el pueblo Nîmes y se fabricaba eso allí, creía el nombre de Denim, pues porque se hacía en esa área de Francia. Luego ese textil se pasaba a otro pueblo pero esta vez en Italia que se llamaba Génova y este pueblo en Génova lo que hacía era que cogía pinturas naturales de índigo, entonces utilizaba este tipo de material para pintar la tela y entonces cogía el color azul índigo. Así que de ahí viene el color azul del denim. También se le dice jeans pues porque venía de Génova va también en este proceso de pintar y es lo que hace pues que mezclen los nombres y entonces sale de Génova pues se abrevia a jeans. Luego viene un mercader comerciante de Alemania que se llamaba Levi Strauss, Levi va a California y en California lo que hace es que empieza a montar un espacio donde pudiera venderle a los mineros casetas de campaña y pues suplir la necesidad de donde dormía esta gente en la noche y eso se hizo con la vela de Denim. ¿Qué él se dio cuenta? Pues Levi se dio cuenta de que a los mineros realmente les encantaba dormir a la intemperie, no necesitaban la carpa pero sí se dio cuenta de que su ropa, sus pantalones y su ropa se rompían en ciertas áreas y siempre se estaban llevando diferentes estres para que pudieran remendar las piezas. Así que él le dio cuenta pues si esta es una necesidad que ellos tienen y si se van a echar oro, diferentes minerales en los bolsillos de la ropa y se rompen los pantalones pues porque entonces no bajó con esta fibra tan fuerte una pieza y de ahí sale el dénimo o el maho, como decimos acá. Otra cosa que él añadió fue que él se empezó a dar cuenta de que los bolsillos eran los más que se rompían y los zippers así que añadió los remaches o unos botones metálicos que hasta ahora se siguen utilizando. Así que cuando vemos nuestros maones y vemos estos botones que están en los bolsillos o en el zippers, lo que hacen realmente es reforzar y eso viene desde ese momento. ¿Quién hace famoso el Denim? Pues quien lo hace famoso es Jane Deems, Marlon Brando y Elvis Presley, que eran tres artistas y cantantes que fueron de la época de los 50 que empezaron a utilizar esta pieza para, como parte de su guardarropa. Algo bien chévere del Denim es que es una pieza que lleva 60, perdóname, lleva 6 generaciones siendo, siempre estando in, o sea, es algo que si ha cambiado pues depende de la década, se recoge la pata o se ensancha o quizás el corte es un poquito más abajo o en la cintura, o sea, se hacen ese tipo de cambios pero es una pieza que siempre ha estado al día desde los años 50 hasta ahora. Y lo otro importante de esta pieza es que es una pieza que es unisex, o sea que fue la primera pieza que se utilizó para ambos sexos. Así que eso es parte de la historia del Denim. Mi marca, Miriam Boudet, nos encanta trabajar con este material y desde 2015 decidimos integrar este material a nuestras colecciones y practicar lo que es el upcycling. ¿Por qué? Porque pues queremos aportar dentro de nuestra industria al que pueda haber un mejor ambiente, un mejor planeta. Así que qué mejor manera que podamos reciclar este material de diferentes piezas y hacer piezas nuevas. Así que les confieso que es de las cosas que más me encanta hacer de las colecciones. Me fascina convertir de una pieza a otra, hacer otras cosas y me gusta también mezclar los textiles. Así que aquí tengo ejemplos de algunas de las cosas. Aparte de esta falda de Top Around, que les hice con diferentes materiales de Denim. Este jumpsuit que está aquí, que tiene sus varillas y obviamente la confección es más elevada, pero sigue utilizando por diferentes telas de Maun juntas en una sola pieza. Este traje que está aquí, que es más eiris, es un dolman, pues con todos los remachas de lo que es la marca de nosotros, mezclado con otro textil, para hacerlo del patchwork. Y acá vemos dos piezas, falda y el bolerito, que también son diferentes materiales de Maun. Algunos son mezclas de stretch, otros son que no estiran. O sea que lo interesante de esto es cómo mezclamos diferentes telas y hacemos una pieza nueva. Siempre lo vamos a ver en colecciones. Me fascina hacerlo. Sí me gustaría decirles que estas piezas son una. ¿Por qué? Porque aunque tengamos quizás un patrón de guía, la pieza como trago, el patrón de la tela, cada pieza es individual. Espero que les guste. Esto es parte de mi pasión para hacer todas mis colecciones. Y si están interesados en alguna de las piezas, pueden entrar a miriambudes.com o pueden escribir un mensaje. Puedo trabajar con una pieza para ustedes y que tengan una pieza que nadie tenga siendo parte de lo que es el obsequio. Nos vemos. ¡Gracias!